So, escucha lo que nos contó Becky por acá, algo que le sucedió el fin de semana pasada, fue la pelea de OXEO de, ¿cómo se llama? Ryan García y Gervonta Davis. Right. So, este tipo, ella ha estado saliendo con este tipo, lo conoce hace cuatro meses. Segundo take que sale con él y escucha lo que pasa. Enrique, estoy muy indignada con una situación. Salí en una segunda cita con un tipo que acabo de conocer. Él me llevó a la casa de su amigo para ver un boxeo. A mí no me preguntó para nada, solamente me llevó. Se pasó horas viendo el boxeo y a mí me dejó sentada ahí, a un lado, en una mesa. Y lo peor es que yo no conocía a nadie ahí. Me sentía totalmente fuera de lugar. Me encoblí y llamé a un Uber y nada, me fui para el cariño. Era el tipo este, no deja de explotarme el teléfono porque me quiere volver a ver. Yo creo que mi error fue haberme acostado a la primera cita. Así que, muchachas, no lo hagan, porque después lo que quieren es usarte. Y te manipulan, es lo peor. Gilberto González, no me llames más. Eres un teléfono. Para el ver, tú sabes, censuramos el apellido de Gilberto para que no tenga, nadie lo pueda identificar. Casi irreconocible. Gilberto, Alex, lo que pasa es que sí, parece que entró un poco tarde la censura. Sorry, Gilberto. I tried to help you out, buddy, but that didn't work. Este es el tema caliente. Vamos a hablar. Quiero hablar contigo y quiero saber si esto está pasado a ti también. ¿Y qué debería hacer Becky? Porque dice que el tipo no deja de llamarla. Y ahora en el show de Enrique Santos, el tema caliente del día. ¿Cómo manejarías tú esto? Y cometió ella un error en haber tenido relaciones en la primera cita y quizás el tipo la ve como un objeto, es una amiga con beneficios y él no quiere nada serio y quizás ella sí quiere algo serio. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. También puedes opinar por mensaje de texto, el 23813-23813. Harold, Becky está equivocada, Enrique. Porque si el tipo verdaderamente nada más la quiere para jevita pelo, como le dicen, nada más para dormir, no la llevaría para que conociera sus amistades. No, pero no la llevó a conocer a nadie. La llevó a ver la televisión y eso es una falta de respeto. Pero la llevó. I'm sorry. Mira, cuando tú estás en una relación con una persona, tú no puedes estar pegado como un chicle a esa persona. Tú tienes que dejar que socialices con las amistades tuyas para que conozcan y para que se hagan. Pero no, no, pero yo sí voy a sacar la cara aquí por Becky. Entonces, si es una cita amorosa, tienen que ponerse de acuerdo que tú quieres hacer. Tú quieres estar de acuerdo, vamos a ir a hacer esto, el otro. O lo hizo PMC y dijo, no, no, esto es lo que voy a hacer yo hoy. Voy a ver el boxeo con mis machos y tú te vas a sentar ahí hasta que termine el boxeo para entonces ir para mi casa y hacer lo que hacemos nosotros los adultos. Eso se llama que las mujeres son complicadas. Eso es lo que se llama. Bueno que te pase por mensa. Primero, en la primera cita no te acuestas con el tipo. Segundo, en la segunda cita... No, 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 no diga eso, Gina, no diga eso. No, 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 porque antes de tú comprar un carro, tú tienes que manejarlo. Déjate de eso. Pero espérate. Déjate de eso. Primero te subes al carro, lo conoces, de dónde se le suben, se le bajan los windows, después lo sacas a pasear y le metes todo el... ¿Cómo se le metes el... Le mete el pie. El acelerador. Ah, me asustaste con su baja. El acelerador. Ok, 844-937-3674, 844-937-3674. ¿Tú qué harías si eres Becky? Verdaderamente hizo el correcto el tipo en haberla llevado a ver boxeo, si esto no le cuadra a ella en su segunda... La segunda cita es segunda vez que salen. 844-10-Enrique, que es lo mismo que el 844-937-3674. Boxeo. A mí no me preguntó para nada, solamente me llevó. Se pasó horas viendo el boxeo y a mí me dejó sentada ahí a un lado, en una mesa. Y lo peor es que yo no conocía a nadie ahí. Me sentía totalmente fuera de lugar. Me encontré y llamé a un Uber y nada, me fui para el carro. Ahora, no debería de ella haber entonces, porque había otras mujeres en la fiesta, ella nos dijo también. Unirse a las mujeres, hablar, sacar conversación. De que Becky sea antisocial no tienen... Ok, Becky es antisocial, dice Haro. ¿Tú cómo lo ves? 844-937-3674. Let's go to Zion. Is that Eddie D? Amor de pobre. Yes, sir. El tipo este no deja de explotarme el teléfono. Ella no sabe si debería llamar o no. Yo quiero estar contigo. Déjate, llevo a ver el boxeo, porque no hay platita. Ay, Dios. Viernes, si nos acaba de sintonizar, estábamos hablando esta mañana acerca de algo que le pasó el fin de semana pasado a nuestra oyente Becky. Salieron en esta segunda cita con un tipo que conoció hace cuatro meses atrás y el tipo la llevó a casa de los amigos a ver la pelea de Brian García. Ella dice que en esta casa ella no conocía a nadie. La dejó plantada ahí, sentada en una silla. Las mujeres ahí dicen que ella no las conocía hasta que ella dijo, ¿sabes qué? Me llamo a un Uber y me voy. Se acabó el boxeo y el tipo le explotó el teléfono. ¿Dónde tú estás? Ven para mi casa. Ven para acá. ¿Dónde tú estás? Y ella dice, no, me siento como un objeto. Era el tipo este, no deja de explotarme el teléfono. Ahora el tipo no deja de llamarla. ¿Quiere con ella? Porque me quiere volver a ver. Yo creo que mi error fue haberme acostado a la primera cita. Así que muchachas, no lo hagan. Porque después lo que quieren es usarte. ¿Tú crees que ese fue el error de ella? Total. Pero explícame cómo te están usando. Si te están introduciendo a la amistad tuya. Si una persona verdaderamente quiere algo contigo, te expone a eso. Si simplemente te está llamando a las 12 de la noche todos los días, ahí sí nada más te está usando. Yo creo que es un poco de inmadurez aquí también. Es que es un poco de inmadurez y falta de comunicación también. Tanto de parte de ella como de parte de él, creo. Porque, bueno, no estamos escuchando la historia de él, solamente la parte que nos está contando Becky. Pero Becky, yo creo que hablando se entiende en la gente. Si él te quiere solamente como amiga con beneficios. No se lo hubieras dado en la primera cita. Ahí está la cosa. Ahora, si los dos son adultos y están haciendo las cosas con protección, obviamente cuídense, caballero, que hay mucha gente que están haciendo cosas sin protección y eso es muy peligroso. Pero tú aclaras lo que tú quieres de esa relación. Están buscando algo serio o simplemente quieren hacer amigos con beneficios. Yo sí creo que él, si era solamente para tener relación o te quiere como amiga con beneficios, al punto de dejarlo, él tiene razón. ¿Por qué te lleva a casa de sus amigos? Por descarado. ¿Tú crees? Sí. Vámonos con Lázaro en Hayalia. Buenos días, Lázaro. ¿Tú cómo lo ves? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿De quién fue el error aquí? ¿De Becky o del tipo? Bueno, honestamente creo que fue parte de ella, pero a la misma vez los dos, porque tú sabes, somos adultos. Se dicen las cosas claras del principio. El tipo seguramente quería llevarla a ver las cosas de boxeo, demostrarse a los amigos, tú sabes, cómo son algunos tipos. Pero las llamadas y cosas así es porque le dio el taca-taca tempranito y está un poquito molesta. Ok, explica, explica el taca-taca. Explica el taca-taca. Enrique, no hay que explicar el taca-taca. Ok, ok. Lo sabemos. Vamos a dejarlo ahí. Déjalo, Lázaro. William me está regañando. Me voy a buscar un problema aquí. William en Tampa. Buenos días, William. Te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos bien, hermano. Adelante. Robert, como tú lo acabas de decir, hablando la gente se entiende, pero te voy a decir algo. A veces no podemos asumir que una persona va a ir con nosotros a un juego de béisbol o a cualquier tipo de evento, lo que sea, y esa persona se va a quedar sola. Tenía que preguntarle, mira, mami, quiere ir a este sitio con unos amigos, vaya, pero no llevarla ahí y dejarla ahí como si fuera un objeto. A uno que te lo haga una mujer. Espera un segundo, espera un segundo. Es un poco egoísta de parte del tipo, Harold. A ella no le vendaron los ojos y la amarraron, la metieron en el carro y la llevaron allá por obligación. Él dispuso de ese date. En el segundo date todavía nos estamos conociendo. ¿Qué madre te parió? ¿De dónde eres? ¿Estudiaste? ¿De dónde trabajas? No me llevas a encerrarme a casa de alguien. Es como si yo te llevo a ver la novela a mi casa con mis amigas. O sea, eso estaría como que... Está bien. Pero hay un poco egoísta de parte del tipo si él no le dijo o no contó con ella. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿O qué hay de malo? Decir, oye, voy a la casa de mis amigos, voy a ver el boxeo, me voy a dar un par de cerveza y después paso por ti y te recojo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí la pelea de boxeo, a mí eso no dura mucho tiempo tampoco. Ah, aparte, ¿verdad? Dura, pero a ver cuál fue la pelea. Lo que pasa... El build-up, el build-up. Porque siempre te ponen tres o cuatro peleas antes. Pero hay mucha gente cuando... O sea, si a mí me invitan a una casa a ver pelea de boxeo, yo no voy a llegar para la primera pelea. O sea, uno llega ya cuando está más cerca, cuando está terminando la penúltima pelea para ver el main event, that's it. Y para comer. Si hay comida, Xtreme está ahí para comer. Claro, claro. Ahí está Julián en Boston. Buenos días. ¡Uno hombres! Necesitamos mujeres. ¿Mujeres hacemos? ¿Dónde están las mujeres? I have them lined up. Ok, vamos con las mujeres después de Julián. Julián, ¿tú cómo ves esto? Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Adelante, te escuchamos. Bueno, yo, mi opinión, sinceramente, yo creo que la señora es una tonta. Porque si ella se acostó con él la primera cita, yo creo que la segunda vez no es una cita, es un compartir. Ah, qué interesante eso. ¿Tú cómo lo ves? 844, yes, Enrique, si nos acaba de sintonizar. Tema caliente esta mañana. Becky dice que salió en esta segunda cita con un tipo con que ella estaba hablando hace cuatro meses y el tipo la llevó a ver el boxeo de Ryan García el fin de semana pasado y la dejó ella plantada ahí en una silla, la ignoró. Y lo peor es que yo no conocía a nadie ahí y me sentía totalmente fuera de lugar. Falta de ella también, de people skills, de no comunicar las cosas y no hablar con las otras mujeres que habían ahí también. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Está encendida esta mañana con el tema caliente. Eso, Lili. Becky salió en... Good morning, buenos días. Buenos días, Bella. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, Becky salió en esta segunda cita con un tipo el fin de semana pasado. Él la llevó a ella a la casa de unos amigos a ver un boxing. La dejó sentada ahí. Ella se sintió ignorada. Llamó a un Uber. Se fue para su casa. Lili, good morning. ¿Tú cómo ves esto? She was wrong. Ella estaba mal. Primero que nada por llamar a un Uber. Si ella no quería estar ahí con él, entonces el deber de ella era decirle, mira, yo me siento incómoda, me voy o me puedes llevar o lo que sea. Ella no debió de irse. Segundo... ¿Cómo lo hubieses hecho tú? What would you have done? ¿Cómo fue? Yo me quedaría. Y después le dice. I would have mingled with the girls. Because I like boxing. A mí me gusta el boxeo. Ah, that's different. Yo me quedaría con las muchachas, lo que él se entretenía, entonces ya eran cuatro meses que estaban hablando. So, que ella se sentía incómodo. Eso, I don't know, para mí que es mentira. O ya no quería estar ahí. Sí, tú sabes qué. ¿Y no quería estar ahí? Pero espérate, me pones a pensar en otra cosa, me pusiste a pensar ahora, Lili, escuchándote hablar también de esto. O sea, cuatro meses hablando y solamente la segunda vez que salen. Esto me choca mucho. Hay algo raro ahí, ¿no, Gina? No, me miren online. Miren, en mi libro de Dating, mi libro de Dating 101, es no se tarden cuatro meses en conocer al hombre. O sea, a lo que van, después de textear o hablar por teléfono una o dos semanas. ¿Están escuchando? Se conocen frente a frente, pero no te acuestas con él en la primera cita. Gina lo dijo, que no gaste el tiempo. Entonces la culpa la tenía ella de acostarse con él. Harold, Gina lo dijo. Que no se tarden cuatro meses, dijo. Ya, en la primera dos semanas ya, suelta. No, suelta no. Vamos a hablar claro. Pasó a ver si funciona o no. Bueno, es que la vida se está moviendo actualmente a una velocidad muy rápida. Entonces la gente quiere todo lo que lo queremos ayer. Sí. Yo creo que hablando se entiende en la gente. Los intereses míos quizás son, o las prioridades mías quizás son distintas a las tuyas. No significa que tú eres una persona mala o que yo soy mejor o peor que tú. Pero simplemente todo el mundo vive en su propio mundo y a su propia velocidad. Ser honesta con la gente. Mira, esto es lo que estoy buscando. Quizás puede convertirse en algo más serio en el futuro. Pero por ahora mismo, esto es socializing. We're having a good time, enjoying people. I don't know. Annabelle, Miami Gardens. Buenos días. Te escuchamos. Hola, hola. Buenos días. Sí, como le estaba explicando. Yo pienso que la muchacha es un poquito antisocial. ¿Me entiendes? Porque en primera, el muchacho no la cogió por la mano y la llevó y la sentó allí. Él le dijo, mira, fulanita, vamos a ir a casi dos amigos a ver una pelea así. Y después, tú sabes, nos iremos para otro lado. No sé. Él se lo dijo. Él no la llevó allí engañada. Él la sabía. Buen punto, Annabelle. Ella dice que Becky es una mujer antisocial. Mabel, ¿tú crees que Becky sea antisocial? Mabel, en Filadelfia. Adelante. No, ella no es antisocial, para decirte la verdad. Yo tengo 100% te digo que la culpa la tiene él. Porque si él iba a hacer eso, él le debería de haberle dejado dicho a ella. Exacto. Te voy a llevar allí. You know what? Mi opinión es que, you know what? Yo he pasado por algo similar. So, you know what? Soy casada. Y le digo a mi marido, you know what? Si vamos a casa de un amigo o algo, tú te vas a quedar conmigo. Tú no me vas a dejar a mí con las esposas. Especialmente si yo no las conozco. Right. Okay. No, porque en una, yo estuve ahí, en una, yo estuve ahí, y salió una de las muchachas y dice, oh, nosotros tenemos todos esqueletos behind the closet. No. ¿Qué? Primeramente, I turned around y yo le dije a ella, first of all, you don't even freaking love me. You know? Y ahí cortamos la conversación. Porque si estamos ahí para estar dialogando o conocerla, yo le dije a mi marido que se quedara al lado mío. Porque yo te voy a decir la verdad. Que si ella hubiera dicho otra cosa. Niña, divorciate. Divorciate, cómprate un perro, entonces. No vengas con eso, no vengas con eso. Porque, you know what, lo que yo le puedo decir a ti, que si yo lo voy a llevar para un evento también, yo le voy a dejar saber a él. Eso va de parte en parte. Hablen, caballeros, hablen. En la comunicación se entiende la gente. Gracias, Mabel. Enrique, rápidamente para terminar. Atención, muchachos. ¿Escucharon lo que dijo Mabel? Sí. Do not date a Puerto Rican Dominican from Philly. Be careful. ¡Oh, Dios! Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dejar a este video acá. Puedes reír, puedes llorar. Te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts. La próxima vez que yo suba un video es gratis.